Hola, bebés. Estamos en los Latin Grammys 2022 y esta es mi rutina para, en realidad, preparar mi cara para que me maquillen, porque todos los días me maquillan fuertemente. Entonces, vamos a empezar. Yo tengo que sacar mis esponjitas. Gracias. Bueno, lo primero que hago, usualmente en mis mañanas, que quiero decirles que todas estas cosas que me pongo, en realidad, las tengo en un refrigerador en mi casa, chiquito, porque me gusta ponerme todos mis productos en frío, porque en París aprendí que todas estas cositas frías en la cara hacen que mi cara esté menos rojita. Y como que, no sé, estiran mi cara o algo. No sé exactamente. Pero bueno, primero me limpio mi carita con Butcher Facial Treatment Essence de Fresh. Esta marca me gusta mucho. Creo que es porque es muy natural y como que le va muy bien a mi cara, como que no la lastima ni nada. Pero como ahorita ven, mi cara está súper seca porque aquí el clima está muy seco. Y está cabrón, la verdad. Me paso por toda mi carita, mi cuellito. Y ya, si ven, mi cara automáticamente se pone roja. Porque tengo la piel sensible. Muy sensible. Muy, muy, muy. Pero bueno. Así somos hermosas y preciosas. Ni modo. Ok, luego le pongo la Fat Water de la Fenty Beauty, de la Fenty Skin. Esta, no sé ni a dónde voltear, pero bueno. A ver como quiera. Este, no sé cómo, esta, esta, perdón. Este suero está bien padre porque como que hidrata mi carita cuando la he traído. Bueno, todos los días lo uso, pero me doy cuenta que es muy bueno cuando traigo la cara bien seca o bien llena de días de maquillaje y así. Entonces me la pongo. Y dejo ahí que como que la absorba mi carita. Es de la Fenty, de nuestra diosa Rian, ya saben. La hermana. Ok, y luego me pongo Mario Badescu, que es este agüita facial de té verde y de aloe vera y de pepino. Y como que esta ayuda también a que mi cara se calme. Y eso ayuda un montón a que como que refresque, se hidrate, etc. Luego, usualmente uso esta cremita de Chanel para los ojos. Es muy, muy buena. Pero ahorita estoy usando esta de la Roche-Posay. Este también para los ojos. Pues entonces, a lo mejor es mucho, pero nos ponemos tantito de una y tantito de otra porque, mana, andamos cansadas. Andamos cansadas, andamos sobretrabajadas. Andamos picando piedra. Echándole ganas a la vida. Y ya, hay que echarnos de todo. Y lo que hago es que me pongo... Ya sé, parece que es un montón. Pero, mana, estamos cansadas un montón. Entonces, este, nos ponemos así para que absorban los ojitos porque andamos bien cansaditas. Y esto ayuda mucho a los ojitos cansados. Cuando voy con mi maquillista me dice, wow, tu piel se siente increíble. Y, claro, porque nos queremos y nos apapachamos. Y por mientras que eso se va absorbiendo, me pongo este como... Esta vaselinita que se llama Sugar Mint Fresh, que es también de la marca Fresh porque soy muy fan de esa marca. Y me hidrato mis labios. Me hidrato mis labios, perdón. Ni se entiende. Y... Esto lo hago día y noche porque yo soy buena para que me salgan fuegos. O sea, estos granitos en la boca cuando empieza la etapa de botón y invierno. Se me resecan mucho y me salen. Y me han marcado los labios, miren. En el pasado. Entonces, todos los días, día y noche, la vaselinita. Y luego, este, me pongo... No quiero que se me olvide nada. Este que es la Roche-Posay, que es vitamina C. Es cera o serum. Perdón, serum. Este, y esta me la pongo para las arruguitas que nos pueden llegar a salir. Y también para hidratar. Me la pongo acá. Usualmente. Pero como es bastante, me la pongo en la frente, en el cuellito. Y como es bastante, de ahí ya la voy, este... Esparciendo. Acá. ¿Y se fijan? ¿Cómo nomás me tallo mi carita? Y se pone rojita. Porque somos sensibles, malas. Del corazón y de la piel. Y de todo. Ok. Y ya. Me pongo esto. Luego, como ya dejamos que se seque un ratito... Ay, se cae con el mojillo. Dejamos que se seque un ratito. Y luego, nos ponemos esta, de Fresh, también. Que se llama Youth Preserve Moisturizer Lotus. Esta me la pongo en el día. Si no fuera el día, me pusiera la de la noche. Pero como estamos por empezar el día, pues nos ponemos esta. Yo sé que de repente van a decir, te pones demasiada crema. Pero la verdad es que el crema está muy seco ahorita. Y nos vamos a poner lo que sea necesario. O sea, despierto con la cara de cartón. Porque está muy seco el crema aquí. Pero bueno, pongo esta crema. Y como que dejo también que... No me la estoy como... Como tallando. Sino que dejo también que... Que se quede como una capita de crema encima. Porque la verdad... Lo que más queremos es hidratación. Y en el cuejito. Aquí se me seca también mucho. Y aquí. Pero bueno. Así. Y dejamos que se seque también un ratito. Usualmente lo que me sobra, me lo pongo aquí. Así. Y lo voy tallando. Porque la edad humana se nota también en las manos. Ok. Y luego... ¿Qué hacemos? Este... Y luego nos ponemos bloqueador solar. Uso la Roche-Posay. Este... Este. Que dura aparentemente cincuenta. Ah no. Perdón. Cincuenta de SPF. Pero tiene creo que como cinco horas de... Cinco o cuatro horas. No me acuerdo cuánto. Pero como que te cubre bastante durante muchas más horas de lo que normalmente sería un protector solar. Y me pongo también un buen. ¿Por qué? Porque pues... Somos de piel sensible. Sensible. Y blanquita. Y... Nunca olvidemos el cuello. Y no nos ponemos en la carita. Yo sé que muchos de ustedes van a decir... No, así no sé. Poner la... La crema. Hacemos lo que podemos. Vamos aprendiendo. Yo he aprendido porque mis maquillistas me han dicho. Pero a menos de la que me dijo... Ponte la crema así. Ponte la crema así. Asá. Pues no. Una va aprendiendo y ya. Hacemos lo que se puede. Ya. Pero bueno. Esto. Y ya está. Y nos vamos a el cuarto de maquillaje. A que nos empiecen a poner guapas. No traje. Usualmente traigo... Este... Una... Un aceitito de almendra para las pestañitas. Pero se me acabó. Este... Y también traigo una agüita de arroz. Que yo hago en mi casa. Que me echa mi carita. Que me regula como mi carita. Y la verdad es que también. Pero como no puedo viajar con ella. Porque la tengo que tener en un refrigerador. Este... No la traigo. Pero... Pero pues sí. Y... A finalizar. Este... También bloqueador solar para los... Labiecitos. Porque aquí también nos pega el sol bebé. En todas partes. Y... Y ya está. Listas. Para ganar en la vida. Para pasarla bien. Este... Yo sé que muchos de ustedes no usan... A veces dicen... No, yo no hago... Este... Es un gastadero de cremas. Pero la verdad es que... Vale la pena porque... Luego tu carita te lo agradece. Y no tienes la cara como la laguna salada toda seca. Sino que estás en hidratada. Y nos vemos bonitas. Y como que nos queremos. Y eso es lo más importante. No hacerlo por la gente que nos ve. Sino por nosotras. Cuando nos vemos en la noche y decimos... Wow. Soy muy bonita. ¿Por qué me quiero? Bueno, pues ya. Nos vemos. Me tengo que ir a arreglar. Bye. ¡Gracias!